bueno qué tal amigos este es el vídeo de cómo quedó la blazer la blazer 2002 me duró cuatro meses la compré en enero prácticamente si me la pasé por la cola y este es el día uno lo que vamos a hacer hoy es darle con el marro tumbarlo todo eso tratar de sacar todo el interior no más que estoy esperando que mi cuñado para sacarle todo lo que es eso para sacarle todo lo que está aquí dentro absolutamente todo y pues tratar de arreglarlo vamos a empezar en lo que llega a él este es el día 1 de la reparación que le vamos a hacer a mi camioneta para los que no sepan me voltee no manejen mal como yo así lo tenemos muchos me dijeron tírala el jonque echa el kilo vende me las partes bro cuánto el motor pero no no se va a hacer este vato este vato es el chalán estrella lo anda haciendo prácticamente todo no 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 yo soy el maestro tú eres el chalán es correcto estamos sacando absolutamente todo nos encontramos que había unas miles por ahí eso que ven ahí es un poco de sangre un poco de cargada por el susto a lo mejor y estamos sacando absolutamente todo y pues esto va a estar bien chido cuando quede bien nuevo pero si fue un buen madrazo chequense 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 vamos a ver esta bestia esta pinche bestia un 2 jz un maldito 2 jz aquí se nos desconectó el turbo si este es el turbo no dice que es porque son seis turbos en uno no es un maxi turbo es un maxi turbo perros y tenemos otro turbo correcto y se cayó esta madre agua si bueno hace que le vamos a cortar porque tenemos que trabajar algo que decir todo bien es todo Gracias por ver el video. 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 Y ya vimos lo que está muy afectado. Ya decidimos que sí vamos a cambiar el tablero. Porque pues, sí lo vamos a cambiar. Sí lo vamos a cambiar. Este no aguanta. Ya quitamos todos los plásticos. Todo adentro. Y pues este fue el día uno. Vamos a ver qué rollo. Esta se queda. La cubeta se queda. No vamos a meter asiento. Esta se queda. Esta está bien. Todo bien. Bueno, ¿algo que agregar? Todo bien. Perfecto. La cubeta se queda. La cubeta se queda. La cubeta se queda.